Que tanto Romeo como Julieta, que son los enamorados, se tienen que unir. ¿Qué pasa? Que la familia no está muy de acuerdo y va a intentar separarlo, la familia sabe todo el resto. Voy a ir metiendo variantes, ya lo iré diciendo más adelante, pero vamos a empezar con un Romeo y una Julieta, cada uno en una esquina, vamos a dividir el campo por la mitad, porque si no veo que estamos poquitos y vamos a correr mucho. De la mitad para acá y van a empezar, que ya tengo las parejas por irse a la tercera. Empiezan, Gloria y Juange. El rey está al centro. Le he puesto también en limbo, o sea, en limbo. Bueno, el año que vamos a jugar a decir ya. André ha llegado el juego, yo sentí que no te he quitado la lucha. ¿Qué te pasa? Porque yo sentí que ganas de los mutas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Dale! ¡Medón, bará, bará! ¡Lás atrás! ¡Lás atrás! ¡Lás atrás! ¡Lás, aún atrás! ¡Ehard,体zado! ¡Subtara! ¡Las deten todos! ¡Ey! ¡��은 «Ear, saludaient» ¿Cómo? A mí me lo pisaba hasta la cabeza. Podía bajar. Podía bajar. Oiga, oiga customer the phones ve. Boca. поряд. ¡Suscríbete al canal! 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 Raúl, Raúl, ven aquí, Raúl, Raúl, ven aquí. Olivia, a seguir un poco esto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. Oye, ¿por qué somos tanto aquí de repente? ¿Cómo estás lesionado? ¿Queréis grabar un poco? ¡Qué belleza! ¿Por qué no pertenece una cosa? ¡Ah! ¡ pero yo, Luis обязательно! ativamente ah ¡ Las pulgas, ¿eh?! ¡Ah! ¡Ya! Vamos, vamos. El sol se pone en su rapazón en el capítulo de la WK. ¿Cuánto hay en su rapazón? Sí, sí, sí. ¡Vaya! ¡Ee! 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 vamos al chaval pero ya, y vamos al SR como vamos al chaval para a 3g y vamos al�로 y son los 5 5 ¡Ale, ale ya! ¡Ale, ale ya! ¡Ale ya! ¡Ale ya!